Hola, cáncer. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 9 de diciembre de 2019 y como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo los enlaces habituales en pantalla y abajo en la caja de descripción. Continúa la influencia de Plutón, de Venus y Neptuno. Además, las influencias se mueven hacia ti, pues hoy tienes mucha compatibilidad en las cosas que haces, no solo porque eres del elemento agua y eso siempre te dota de una inteligencia emocional que ya le gustaría más de uno tener. Ha llegado el tiempo de las soluciones sentimentales que se extiende a todos los aspectos de tu vida. Tienes ante ti un lunes excitante en cuestiones amorosas porque tu intuición te está ayudando a descubrir los puntos más sensibles de esa persona que está cercana a ti. Estás bien encaminado o encaminada. Además, un aspecto muy favorable. Aprovecha esta influencia para disfrutar de una noche sensual estupenda si tienes pareja y sobre todo para dejar atrás los malos rollos y las malas influencias. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu intuición canceriana del elemento agua te permitirá entender si has estado haciendo algo que te perjudica a ti mismo o a ti misma y tendrás la sabiduría necesaria para apartar todo lo dañino y tomar control de tu vida con gran responsabilidad. En cuanto al trabajo, si tienes una opinión negativa sobre alguien, guárdala para ti y aplícala en tu empleo, pero no la comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados serían contraproducentes. Concedes siempre el beneficio de la duda, sobre todo en este ciclo de planetas tensos y sobre todo en lo que concierne al tema del trabajo. No olvides que lamentablemente no hay amigos de verdad en el trabajo al 100% porque a la larga todos van a querer ascender, todos van a querer subir y cuidado con los secretos que se confiesan tanto tú hacia ellos como ellos hacia ti. En cuanto a la economía, te sentirás satisfecho satisfecha por la forma feliz en la que se están desarrollando tus negocios o proyectos si tienes alguno pendiente. Ha comenzado para ti un buen periodo de crecimiento económico y pronto vas a notar cómo tu dinero rinde y aumentan tus ganancias. Por lo tanto, los problemas financieros del pasado empiezan a superarse y eso también eleva mucho más tu fe y creencia en ti mismo, en tus capacidades. En el ámbito del amor, los planetas en concreto Plutón y Mercurio pueden jugarte hoy una mala pasada. Tu inteligencia y experiencia se pondrán a prueba en este día y deberás utilizar todo tu tacto social para evitarte problemas con tus seres queridos, familiares, parientes y especialmente con esa persona tan amorosa que comparte tu vida. Si tienes pareja además hoy, la clave será esa, la comprensión al máximo. Si estás soltero o soltera, estos días que tienes ante ti marcan una etapa divertida, relajada, en la que puedes disfrutar de la compañía de gente pues muy afina a tu persona con mucho humor, con mucha sensibilidad, incluso con un toque de bohemios. Así que puede ser que cambies de amistad, es cáncer. En el ámbito energético hoy tu energía es moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las ideas originales que te están llegando a la mente y que puedes utilizar. En negativo, cuidado con apresurarte a la hora de terminar una asignación o una tarea laboral y cuidado con dejarte llevar por la negatividad ajena y los comentarios pesimistas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día clave. Hoy como estudiante a lo mejor tienes exámenes o estás presentando un trabajo o tienes que hablar en público, sea lo que sea que tengas que hacer que salga de lo normal, lo vas a hacer genial. Sí que es cierto que hay más tensión mental de la que realmente luego hay en escena, pero eso te va a servir también para motivarte. Así que fantástico. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario hay estabilidad, creencia positiva y muy buena combinación astrológica. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario. Hoy con Acuario hay genialidad, te lo pasas en grande y todo súper feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo. Hoy con Leo hay equilibrio, abundancia de acontecimientos y muy buena conexión. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana cáncer!